Con el money papi a todas horas Chappi, 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 chappi La que cuenta money son las que no lloran Chappi, 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 chapeadora Buscándome el money como dora la exploradora Chappi, 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 chapeadora Está perdiendo plata y tiempo la que se enamora Chappi, 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 chapeadora Quiero en un Rolex fijarme la hora Chappi, 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 chapeadora Si no entende como ruana de mi gata te asesora Todo eso bobo compra trago caro para mi Si no te doy nada cambio porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quien me cogí Y tu nueva gatita queriendo pareces a mi Tengo una puta que si te mete conmigo te mata No me odien perras y ya saben de lo que se trata De mi escuela sale millonaria, estoy tremenda sata Se estoy enseñándole que hay poco tiempo pa' hacer plata Como le soy una cadena de oro Que me llegué hasta el toto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sacarle una foto Forreando con un flot tremendo hasta cuando Tengo el corazón roto Ya no me interesa, si igual con lo que gané Tengo ahora me compro otro Chappi, 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 chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes Todo el día parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 chappi Las que cuentan money son las que no lloran Making money, no, que no está todo mi billete Apagame la luz, oreja dentro de un paquete I have a new shoes Mi maco, tu nuevo juguete Tengo la actitud Parece que me arrepeten Soy inteligente, negocio con giles No quiero más amigos, yo quiero mamiles Y no quieren perder mi honey, no miran Estoy encargada que la gata vacile No quiere ser su novia, pero que la mía sí No puede copiar el flow de la maldita en BP Cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí Te enseñamos como que es una entrape en mi país Don't fuck with me Chappi, 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 chappi Pensando en el money por pie todas horas Tengo una gata que cuenta billetes Y tu tío parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 chappi Las que cuentan money son las que no lloran Chappi, 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 chappi Pensando en el money por pie todas horas Tengo una gata que cuenta billetes Y tu tío parece contadora